Hola que tal, en este video tutorial vamos a crear el modelo en Enterprise Architect para crear dicho módulo en la aplicación en el proyecto a nivel global y bien, el módulo a crear se llama biblioteca, la biblioteca contiene libros obviamente podemos tomarlo como una biblioteca que vende libros o una tienda de libros, librería, llámenle como ustedes gusten y que va a tener varias tablas relacionadas como pueden ser libros, proveedores, autores, categorías y lo que a ustedes se les ocurra y bien, para ello vamos a crear un nuevo proyecto aquí en Enterprise Architect para modelar este módulo, valgase la redundancia y que ustedes podrán aplicar en su proyecto con Django bien, no voy a utilizar ninguno de estos que están aquí voy a cerrarlos y en su lugar vamos a crear un nuevo proyecto este proyecto yo lo voy a llamar app03 porque así se llama mi proyecto principal app03 es importante que vayamos respetando los nombres de los proyectos ya que cuando tenemos varios desarrollos este, nuestro cargo pues podemos perdernos ahí en toda esa estructura y bien, este proyecto lo voy a almacenar al mismo nivel que el proyecto que estamos llevando que es este y aquí lo voy a llamar app03 presionamos enter y bien, si ustedes verifican aquí ya se almacena toda la información entonces voy a agregar aquí app03 UML para que sepa que este es el que conforma el UML lo que sigue es asignar los módulos perdón, los modelos que vamos a a desarrollar aquí y por el momento solamente necesito el de casos de uso posiblemente necesite también el de base de datos que también vamos a trabajar con ese y aquí es SQLite por el momento pero puede ser también MySQL y el modelo entidad relación para ese diagrama de base de datos le damos clic en ok vean que el proceso es muy rápido porque no hemos cargado muchos componentes después nos dirigimos al panel lateral en Project Browser para verificar que ya se ha creado el diagrama entidad relación el modelo de casos de uso también el modelo de datos y todo lo concerniente a este proyecto entonces nos dirigimos al modelo de casos de uso y en este modelo de casos de uso solo tenemos un actor que se llama User como se trata de una librería yo también necesito al vendedor al proveedor y todos los que sean necesarios entonces voy a habilitar el Toolbox para pues traer todos los actores necesarios y esto lo voy a colocar por aquí aproximadamente aquí en esta barra bien aquí se habilitó esto no, no lo necesito allí perfecto aquí que se quede por el momento y bien que es lo que vamos a hacer pues necesito un nuevo usuario o un actor aquí lo conocemos como actor y ese actor va a tener el nombre de admin o sea es un administrador el administrador recuerden que tiene acceso a todo el sistema y bien ya quedó ahora solo es cuestión de de empezar a asignarlo a unos casos de uso tenemos al usuario el usuario bueno básicamente sería el cliente entonces vamos a modificar su nombre y vamos a poner aquí client y listo sale también tenemos al vendedor el vendedor que va a hacer pues valgase la redundancia va a vender libros entonces tenemos aquí el salesman sale un vendedor y bueno ya tenemos a los tres actores con los que va a interactuar el sistema ahora que es lo que necesitamos necesitamos un diagrama o un modelo de casos de uso entonces nos redireccionamos aquí a la pestaña anterior ya podemos cerrar esta no sin antes guardar los cambios con control s listo y ahora nos vamos al modelo de casos de uso si verificamos en la carpeta de casos de uso primario podemos encontrar dos que están asignados hacia el cliente obviamente este es el usuario que teníamos ya anteriormente y el usuario que va a poder hacer pues va a poder realizar algo que se llama comprar libros sale entonces por aquí ponemos comprar libros puede comprar uno o puede comprar varios entonces ponemos así que puede comprar varios obviamente esto lo podemos manejar en español debido a que lo van a leer muchas personas entonces se va a llamar comprar libros ahora dentro de este caso de uso pues obviamente tenemos todo un proceso complejo que debemos seguir el nombre de este sistema se va a llamar por ejemplo este librería y también podemos este pues manejar todo los todo lo que necesitamos acá ahora este caso de uso de comprar libros proviene de un caso de uso general que se llama libros vale entonces utilizamos un caso de uso lo ponemos por acá y a este le vamos a llamar administrar libros luego colocamos de esta manera le pueden poner otro nombre el que ustedes gusten y obvio esto va a llevar por ejemplo la compra de un libro va a extender de administrar libros porque va a extender porque se puede realizar todo el proceso de registro modificación eliminación pero la parte de comprar libros no va a estar implícita dentro del caso de uso de administrar libros administrar libros pues solamente comprendería tres las cuatro operaciones básicas y la de comprar libros es específica del cliente si todas estas acciones pues las va a realizar el administrador tenemos un usuario que tiene permiso de todas las acciones del sistema y al cual le llamamos administrador entonces vamos a jalarlo por acá ponemos un link y listo ahora asociamos este caso de uso hacia el administrador y el este el administrador pues obviamente como su nombre lo dice tiene poder sobre todo lo que se realiza dentro del sistema ahora administrar libros comprende si vamos a hacer aquí una una inclusión de registrar libro registrar libro tiene su tiene sus este sus campos propios también este podemos modificarlo eliminarlo consultarlo entonces vamos con esas operaciones esta sería la de modificar información del libro y bien listo aquí está ahora este caso de uso también va a estar incluido aquí ahora vamos con el siguiente el siguiente caso de uso tiene que ver con la eliminación o desactivación vamos a colocar aquí que puede ser borrado eliminar registro del libro registro sale al decir que es un va a eliminar un registro estamos haciendo referencia al libro entonces mejor especificamos qué es lo que exactamente tiene que hacer y aquí vamos a incluir este caso de uso dentro de administrar libros ahora qué más necesitamos tenemos registrar modificar eliminar nos falta la opción de consultar bien entonces lo agregamos por acá y este esto ya va a empezar a tomar forma porque cuando un usuario necesita comprar un libro antes lo debe consultar consultar información de libro o sea primero lo selecciona ve la sinopsis si le agrada puede tomar la decisión de comprarlo entonces este caso de uso ya no va a extender de la administración completa de los libros sino de la consulta de dicho libro porque el usuario no va a poder registrar libros perdón el cliente no va a tener la capacidad de modificar la información y mucho menos de eliminarlo lo único que puede hacer es consultar la información de dicho libro es como cuando nosotros entramos a un sitio web una librería de esas que existen por ahí y bueno que hacemos pues consultamos todos los libros que hay el que nos interese por tema por categoría como gustemos y lo que sigue es que si quieres comprarlo entonces ingresas al apartado de compras o directo desde la información del libro debe haber un link ahí que indique que se puede adquirir y bien ese es el proceso que va a llevar ahora los libros contienen una categoría entonces en la parte de la modificación o el registro se tiene que hacer uso de dicha categoría obviamente ya va de manera implícita pero tenemos que agregarlo aquí entonces utilizamos otro caso de uso que se llame administrar categorías y esa categoría puede ser por ejemplo si estamos hablando de libros universitarios de libros de antología libros de ciencia libros de primaria libros de cualquier tipo y obviamente también podemos encontrar los libros de diferentes géneros que también pueden agregarse allí o mostrarlo dentro de otro digamos otro CRUD por el momento sería de esta manera y bueno el administrador es quien puede administrar dichas categorías y esas categorías se tienen que incluir dentro del registro del libro es una de las condiciones principales entonces esto ya irá tomando forma tenemos que unir esta administración de categorías con registrar libro y bueno que es lo que sigue por ejemplo estamos hablando de autores los libros contienen autores entonces o mejor dicho son escritos por autores vamos a tomar otro caso de uso y a este le vamos a llamar administrar autores por qué debería hacerse así porque pues a fin de cuentas va a ser un módulo que tiene que administrarse y pues este alguien tiene que llenar esa información entonces aquí vamos a poner a una persona que en este caso bueno debería ser el administrador o alguien algún capturista de datos que esté pendiente de todos los nuevos libros que están llegando al almacén y obviamente este realizar el proceso ahora aquí tenemos también a la persona de ventas vamos a traerla hacia acá la tomamos como un link y bueno esta persona de ventas estaría estrechamente relacionado con las acciones de administrar los libros y las categorías ¿por qué? porque si llega un cliente ahora sí a la tienda en físico necesita por ejemplo guiarlo para que pueda tomar la mejor decisión en la compra de un libro y si no pues también puede tomar el rol de registrar un libro puede tomar el rol también de modificar la información de dicho libro pero no puede eliminarlo para eliminarlo debería tomar este acto el administrador pero puede también consultarlo ok entonces para eliminar cierta información pues si necesita la autorización de una persona que tenga este altos privilegios en este caso un admin y bueno aquí una de las reglas también cuando estamos creando un diagrama de casos de uso es que estas líneas que están aquí no se vayan a cruzar a menos que contenga este tipo de notación que indica que está saltando la línea transversal y este continúa hacia el diagrama de casos de uso entonces este este vendedor si puede en este caso administrar las categorías puede administrar los autores básicamente tiene casi las mismas operaciones que un administrador y después lo vamos a ver de una forma práctica dentro de Django ahora que más podemos hacer aquí el cliente que puede hacer comprar libros y después de comprar libros pues va a pagarlo entonces esto es una extensión se lleva toda la parte de comprar el libro y obviamente para finalizar debe hacer todo el proceso de compra de libro y después pagar entonces aquí esto se va a llamar pagar libro ahora quien va a asistir en el pago de ese libro ah bueno entonces va a asistir el vendedor entonces aquí vamos a poner un caso de uso que se llame vamos a tomar esto que básicamente también es una bueno vamos a poner como una inclusión y esto se va a llamar cobrar libro considerando que se haga en tienda en físico pero si lo hace en línea pues también debe estar monitoreando quien está comprando este realizar la parte del envío y todo eso se debe considerar por ejemplo aquí solamente estamos considerando lo que corresponde a la parte de los libros pero también tenemos que considerar la parte de la paquetería la parte de este de realizar los reembolsos las promociones todo lo que sea necesario y todo lo que maneje el negocio bien entonces quedaría de esta manera y obviamente el administrador tiene acceso a todo todo el sistema bien podríamos agregarlo aquí y este ya en chango cuando estemos programando vamos a verificar que tenemos pues tenemos algunas acciones que podemos automatizar allí y que nos ahorran muchísimo tiempo quedaría de esta manera y bueno este es el modelo que vamos a usar guardamos los cambios y listo vamos a continuar con un siguiente video en donde vamos a definir los atributos y métodos de cada uno de cada una de las clases que se van a generar que se van a ¡Gracias!